Sí, así es, efectivamente. Hoy hacemos el cierre de la lactancia materna. Si bien mundialmente, desde el 1 al 7 de agosto, nosotros aprovechamos todo el mes por las distintas actividades que tenemos. Y en este momento nos encontramos trabajando con guardería Mimito, Rayito de Sol y Bambi. Así que, bueno, agradecemos a las directoras de estas unidades porque hicimos una actividad con los niños, con la familia, para festejar. Y hoy nos encontramos en el cierre. Doctora, ¿qué es lo que se hace hincapié, sobre todo en esta población, que son los más pequeños? Fundamentalmente en la lactancia materna, los primeros seis meses, es un tema bastante arduo, el seguimiento. Yo hace un año que me incorporé, estoy apoyando y acompañando mucho a Alejandra en lo que es el seguimiento y el apoyo a las mamás. Y, bueno, haciendo mucha educación con respecto a lo que es alimentación y lactancia materna, los primeros seis meses, ¿cierto? Eso es muy importante. Bueno, Laura, y se reunieron todos hoy aquí en esta UAFE. Hicieron como de anfitriones, ¿verdad? Sí, sí. Hace dos años también hicimos el cierre acá. Bueno, Alejandra nos convocó hace unos días. Y, bueno, hicimos trabajo con los papás a partir de mandarle trabajitos a la casa, de lactancia, que pensaban. Y, bueno, están los resultados donde los pusimos. Y, aparte, también la convocatoria de los niños que vienen, de la importancia de la lactancia. Así que, bueno, contenta por la cantidad de niños que asisten, los papás que respondieron bien a las consignas. Y también agradecer a Alejandra, a la doctora, a Marcela Pavón, que viene en representación de la Secretaría. Y lo trabajamos en REC, sí, con Mimitos y con Bambi también. La idea es, entonces, que ellos sepan lo que significa la lactancia materna. Sí, la importancia de la lactancia materna. Porque hay gente o hay papás que por ahí no saben bien o no están informados. Entonces es importante dar amor, dar contención a los niños a través del pecho. Y, bueno, eso es. Bien, en realidad, un poco para hablar del trabajo que hacemos acá en el Centro de Salud. Yo soy licenciada en Obstetricia y el trabajo se empieza desde el embarazo. Se empieza a preparar a la mamá, a informarla sobre los beneficios, tanto para el bebé como para ella. A la formación y preparación de los pezones para poder llegar al momento de la lactancia con más éxito. Y la importancia es, o sea, para todos, para el beneficio es tanto para el mamá como para el bebé, para la sociedad. Un poco refleja este año el logo, sí, que se hizo ese cuadro tan lindo con el lema que todos los años cambia. Este año es pilar de vida, lactancia materna, pilar de vida. Y simplifica el trabajo en conjunto que se hace con la familia, la sociedad, el sistema de salud y el gobierno para promover y proteger la lactancia materna.